Muy buenas noches, estimados maestros de educación primaria. Vamos a desarrollar el área de ciencia y ambiente, más que todo centrado en los trucos. Muy buenas noches, buenas noches. Recuerden que esta es la repetición de la clase de la mañana. Es la primera clase de educación primaria, ciencia y ambiente. Y apuntamos más que todo a ver los trucos en las casuísticas y también viendo u observando las preguntas que son más frecuentes. Recuerden que todos los ejercicios que vamos a resolver son ejercicios de preguntas anteriores, de nombramiento y ascenso. Muy bien, vamos viendo el enfoque de indagación científica. Y si vamos viendo, buena noche, buenas noches, y si vamos observando este enfoque de indagación científica, nos vamos a dar cuenta que este modelo indagatorio le da mucha importancia al trabajo colaborativo entre pares escolares. Los trabajos grupales van a ser alternativas preferidas y vamos observando que el docente tiene que ser mediador. Si el docente tiene que ser mediador, entonces nos vamos a dar cuenta que debería guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero retroalimentando de tal manera que lo logre el estudiante por sí mismo. Esta retroalimentación que logra que lo haga por sí mismo se conoce como una retroalimentación reflexiva o por descubrimiento, que se logra con preguntas que permiten que el estudiante pueda alcanzar el conocimiento. Buenas noches, buenas noches. Vamos viendo que siempre se debe partir de preguntas motivadoras para que los niños, los estudiantes formulen predicciones o también llamadas hipótesis. Y vamos viendo que se debe relacionar sus conocimientos previos y sus observaciones vivenciales para que puedan diseñar estrategias y de esa manera puedan obtener resultados. Entonces vamos observando que una pauta es que siempre se va a indagar para ver el funcionamiento de las cosas, los procesos. Se debe trabajar en grupo y que tiene que haber un proceso de descubrimiento. Tienen que haber acciones que ellos van a utilizar para averiguar y también que reflexionen sobre cómo lograron descubrirlo. Son las pautas para las casísticas. Buenas noches, buenas noches. Ahora vamos con una parte importante. Vamos observando la formulación de hipótesis o predicciones. Si observamos esta formulación de hipótesis o predicciones, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Estas hipótesis son una respuesta tentativa o de explicación a algún fenómeno o problema. Vamos viendo que se deben diferenciar las preguntas que formulan hipótesis con las preguntas que recogen saberes previos. Las preguntas que formulan hipótesis por lo general están expresadas en tiempos futuros, en las casuísticas. Los niños deben expresar qué piensan o qué creen que pasó o pasará, por qué creen eso, cómo creen que será algo y para qué servirá. Entonces, si nos vamos a dar cuenta, ¿qué debemos expresar esto? Además, una pauta para una buena formulación de hipótesis es que los niños puedan identificar las variables. Pero no se preocupen. Hay muchos maestros que me habían dicho que se les hace un poco complicado. Maestros, aparemos la cámara. Recuerden que se ralentiza y se vuelve más lenta la conexión del zoom. Así que traten de apagar la cámara. No estamos en una exposición de rostros, sino más que todo venimos a aprender y a encontrar los trucos de las casuísticas. Muy bien. Entonces, ahora nos vamos a dar cuenta que esta formulación de hipótesis va de la mano con los tipos de variables y que esta formulación de hipótesis, por lo general, tiene las preguntas en tiempo futuro. Por ejemplo, ¿cómo creen que será algo? ¿Qué creen que pasará? Y vamos viendo esa forma. Muy bien. Muy bien, maestra Nery. Vamos viendo ahora la observación y el registro de datos. La observación es la técnica para recoger información. Recuerda que los niños, los estudiantes, son los que activamente deben recoger estos datos. Deben realizar la observación. Así que vamos viendo que ellos van a interpretar actuaciones, comportamientos, y además que en las casuísticas debemos diferenciar las preguntas de observación, que apuntan más que todo a describir, y vamos observando que van a diferenciarse de las preguntas que recogen saberes previos. Preguntas que recogen saberes previos, como por ejemplo, ¿qué conoces del tema? ¿Qué sabes del tema? ¿Qué imaginas del tema? En cambio, las preguntas de observación van a apuntar a describir, van a apuntar a describir. Además, vamos viendo lo siguiente. Vamos viendo que van a observar y manipular para luego preguntarles lo que perciben, para observar y manipular, para luego preguntarles lo que perciben. En el registro de datos, por otro lado, también vamos viendo que se van a emplear símbolos. Pero estos símbolos, dibujos o materiales concretos deben ser acordados con los estudiantes, y son los estudiantes que... A ver, me preguntan acá, maestro, guau. Me preguntan acá si es que las clases son grabadas. Vamos acá a activar el audio, porque sí, realmente a mí me... A veces me incomoda un poco esto. Maestros, las clases en las mañanitas, en las noches, ¿son grabadas o en vivo? En vivo. En vivo. En vivo. Y se graban, bueno, y se graban. Muy bien. Guau. Sí, porque ya me habían dicho una vez, ese horario de mañanitas no existe. Ese horario de mañanitas es una ilusión. No, no, piensan que es la grabación de la noche. No. Nos levantamos tempranito ahí. Muy bien. Ahora sí. Entonces, son los niños, son los estudiantes los que van a acordar junto con el docente la forma de registrar los datos. ¿Ya? Muy bien. Vamos observando entonces que se pueden escoger símbolos, dibujos o materiales concretos. Y además, vamos observando que se debe registrar la información. La maestra puede ayudar. La maestra puede facilitarle algunos objetos para que dibujen o marquen según vayan observando. Pero los que son los partícipes activos deben ser los estudiantes, los niños. Ahí vas a encontrar una alternativa que se queda. Saludos, saludos, saludos en vivo. Son las 8 y 41. La hora, la hora. Muy bien. Vamos ahora con la construcción de explicaciones. Sí, la construcción de explicaciones tiene, la construcción de explicaciones tiene su truco, tiene una secuencia. Vamos viendo. Vamos viendo los siguientes. Vamos viendo que se van planteando preguntas. Y mira, para que se construyan explicaciones, primero se van a recoger las ideas, los saberes previos. Ya sea, se recogen oralmente, dibujando, y luego se revisa junto con la maestra información para que puedan contrastar. O van a revisar, o van a conversar con sus compañeros. O sea, que en la construcción de explicaciones encontramos una secuencia. Primero hay recoge saberes previos, y luego se revisa juntos información. En algunos casos he visto tanto el nombramiento y ascenso de primaria, ciencia y ambiente. He visto que la mayoría de casos también tiene que recoge sus ideas, sus saberes, y luego van a experimentar. Lo van a complementar con eso, con una experimentación, con un plan de indagación. Los prototipos son los objetos que van creando los estudiantes al momento de crear soluciones tecnológicas. Por ejemplo, vamos a ver algunas casuísticas donde ellos tienen que crear comederos de gallinas, comederos de cuyes, para poder hacer algunas indagaciones. Y esto, a esto se le conoce como los prototipos. Lo van a ver en algunas casuísticas, de repente no lo han visto en algún texto anteriormente o en su práctica pedagógica, pero vamos viendo que sí. Van a ser los objetos que van creando los alumnos. Y en estos prototipos, que justamente me han preguntado en el chat, los estudiantes son los que tienen que proponer cómo se debe elaborar este objeto. Los estudiantes tienen que tomar acuerdos sobre cómo van a elaborarlo o crearlo. Y ellos deben explicar su propuesta, tal vez con dibujos o de otra forma, a sus compañeros. Los prototipos son los objetos que van creando los estudiantes. Los prototipos son, vamos a llamarle las cosas que son creados por los estudiantes como parte de una solución tecnológica. Vamos a ver en la casuística algunos ejemplos de prototipos cuando van a crear comederos de cuyes, comederos de conejos. La mayoría de los ejemplos que ustedes solicitan no coman ansias, están en las mismas casuísticas. Cuando me piden, por ejemplo, profesor, y tiene un ejemplo de plan de indagación, está en la casuística. Cuando me piden, por ejemplo, profesor, tiene ejemplos de variables independientes, tiene más ejemplos, está en la casuística. Esa es la parte interesante. Recuerda que la parte teórica dura unos 20 minutos o a lo mucho, media hora, y luego están las casuísticas. Y ha sido a lo largo de todos estos meses en el curso que la columna vertebral son las casuísticas porque aclaran los conceptos y porque te ponen ejemplos. Si yo me voy ahorita a los ejemplos de las casuísticas, estaría trastocando esto. Primero quiero terminar con la parte teórica. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí. Vamos viendo con esto. Acá sí, acá sí necesito participación y necesito que no se distraigan o que previamente hayan ido al baño porque hay muchos maestros que me dicen, profesor, en la mañana justo me interrumpieron ya para ver la clase de variables. Justo por eso tienen enlace una hora antes para ver esta clase de variables, la explicación que usted da de las variables. ¿Ya? Entonces, este es el momento cumbre. Son 8 y 45, si han pasado 15 minutos y vamos viendo este aspecto de qué. Este aspecto de las variables. Así que mucha atención y si quieren más ejemplos nos vamos a la casuística. ¿Ya? A ver, vamos viendo que las variables son los valores que pueden cambiar de acuerdo a la observación. ¿Ya? Tenemos la variable independiente. ¿Cuál es mi truquito? Sí, en la mañana me dijeron, profesor, he visto otras capacitaciones. Profesor, he leído el libro de investigación de Fred Kerriger. He leído el libro de investigación de Roberto Hernández Sampieri. Sí, ya. Bien. Pero lo que necesitamos nosotros son los trucos para responder de forma acertada y también ganando tiempo las casuísticas. Y esto ha sido siempre el éxito de este tipo de cursos. Y también cómo ha logrado buenos resultados, tanto para el expositor como para los participantes. En la variable independiente, entonces, vamos a escoger. Por lo general son los tipos de materiales. En la variable independiente, vamos viendo que tú puedes cambiar algo. Puede ser el tipo de material, tú lo puedes escoger. En cambio, en cambio, la variable dependiente es lo que tú vas a medir, lo que tú vas a contrastar. Por otro lado, tenemos dos variables de control e interviniente. Nuevamente insisto, la interviniente la he puesto acá por si acaso, nada más, nada más, para que puedan entender mejor. Pero no suele venir en las casuísticas de primaria. Alguna vez, ahí por ahí, a las 500, las he visto en ciencia y tecnología de secundaria. Pero en primaria no he visto mucho variable interviniente. Solamente la expongo con fines para que puedan entender. La variable control, la variable control, muy bien, vamos viendo. La variable control es lo mismo. La variable control tiene similitudes en las condiciones. Y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Vamos observando que vamos a observar lo que son lo mismo y tienen la similitud de condiciones. Además, vamos observando que, por otro lado, tenemos la variable interviniente, la variable interviniente, y estas no se van a controlar ni tampoco se van a manipular. Por ejemplo, el medio ambiente. ¿Ya? Muy bien. Vamos a practicar con estas preguntitas, y estas preguntitas tienen como objetivo que nosotros reconozcamos las variables, ya los tipos de variables que hay. A ver. Si he hecho azúcar o sal para probar el sabor. Acá está mi pregunta. Dime, ¿cuál es la variable independiente? Azúcar o sal. Azúcar o sal. Muy bien. Ahora, ¿cómo lo hemos descubierto? Pues lo hemos descubierto porque es lo que yo escojo, es lo que yo puedo cambiar. Y ahora voy a activar de nuevo el audio para preguntar. Y dime, ¿cuál será la variable dependiente? El sabor. El sabor. El sabor. Ah, ese sabor es lo que vamos a comprobar, contrastarse, ¿no? Ah, muy bien. Ya, siguiente. Si hago barquitos de papel o tecnopor para comprobar si flotan o no. A ver, dime, ¿cuál es la variable independiente? Barquitos de papel o tecnopor. Ahí está. Entonces, los tipos, los materiales, los que nosotros escogemos, son la variable independiente. ¿Y cuál sería la variable dependiente? Y mi preguntita. Si flotan o no. La flotabilidad. La flotabilidad o si flotan o no. Por lo menos yo quiero que lo reconozca cuando lean una casística. Así como hacen comprensión lectora, igualito. Ya, mañana practicamos comprensión lectora para reforzar. Ahora sí viene mi ejemplo. Mi ejemplo que hice en pandemia, ¿ya? En pandemia tuvimos los siguientes aspectos. El tipo de enseñanza, el aprendizaje de los alumnos, los problemas familiares, la conectividad de los alumnos. Y ahora vamos a clasificar. A ver, el tipo de enseñanza de los profesores, ¿qué variable sería? Independiente. Independiente. Si nosotros los profesores escogemos o podemos cambiar esto, ¿ya? Por ejemplo, el tipo de enseñanza... Tranquilo, Firulais. Tranquilo. Muy bien. Vamos viendo. El aprendizaje. ¿Qué tipo de variable sería? Dependiente. Es lo que vamos a medir, es lo que vamos a contrastar. Esto va a ser influido por la variable independiente. Y el tipo de enseñanza del profesor obviamente va a influir en el aprendizaje de los alumnos. Ah, ya. Mira, a partir de ahora voy a subrayar de amarillo, en las casuísticas también, todo lo que tenga que ver con la variable independiente. Voy a poner de verdecito todo lo que sea dependiente, ¿ya? Y el control lo voy a poner de rojo o si no, creo que de un color medio guinda en el Word. Los problemas familiares, ¿qué variables serían? ¿Control o interviniente? Interviniente. 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 No lo podemos controlar, por más que quisiéramos, ¿no? ¿Cuánto quisiéramos controlar los problemas? ¿En todas las hojas, novia? Ahí está un ejemplo, ¿ven? ¡Nubia! Ahí está. Palademuna, palademuna. Muy bien. Los problemas familiares, entonces, son variables intervinientes. Y vamos viendo. Ah, quieren mi secreto. Ah, mira, primera vez que me están pidiendo esto, ¿ah? Me quieren mi subrayado, ¿no? Ya. Tanto en este PDF como al final del Word, quieren mi subrayado. Ah, ya, ya. Apenas termina la clase les mando mi subrayado, tanto del PDF como del Word. ¿Está bien o no? Ah, ya. Quieren mi subrayado, ¿ah? Me están pidiendo ahí. La conectividad. Vamos viendo la conectividad. Vamos a activar el audio. Ya no creo que suene el perrito, ni que tampoco estén llamando al familiar para que prepare la cena, ¿no? A ver. Conectividad. ¿Qué variable sería? Control, interviniente. Control. 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 ¿Lo vamos a manipular? ¿La conectividad de los alumnos? No, no, no. Interviniente. 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 No podemos controlarlo ni manipularlo. El mismo Estado, el mismo gobierno, en los años de pandemia, quiso equilibrar la conectividad regalando tablets, haciendo recargas, pero ni siquiera haciendo recargas para los alumnos. Haciendo recargas a los docentes, ¿ya? Entonces, por esa parte, vamos observando que la conectividad fue una variable interviniente. ¿Ya? Interviniente. Hasta ahí. ¿Alguna preguntita o nos vamos a las casísticas? Porque en las casísticas también vamos a ver lo mismo. Maestra Patricia, le escucho. Profesor, en su mismo ejemplo, ¿podría decirnos ahí cuál podría ser la variable control? Para disipar mi duda. La variable control, aprende en casa. Porque es lo mismo para todos. Fue lo mismo para todos en el año 2020, por ejemplo, ¿no? Ah, ya, ya. Muchas gracias. Ah, ve. No, a mí me dan una pregunta y así te la respondo. Ya, muy bien. Vamos ahora entonces con la casística. Vamos a empezar con una preguntita de ascenso. Luego vamos variando con preguntas de nombramiento, ¿ya? Así vamos chocolateando. Pero todos son preguntas de exámenes anteriores. ¿Para qué? Para encontrar el patrón. Para encontrar lo que nosotros vamos a practicar. ¿Qué me dice acá en el chat? Independiente se manipula. Ya, si quieres, quédate con más. Se manipula. A mí me funciona con el que se escoge. Es la causa. Ya. ¿Viene mucho de ciencia? No creo, Miriam. A ver, maestros. De las cuatro áreas, ¿cuál es el área que tiene más preguntas? Así, al ojo. Comunicación sería. Comunicación. No sean exagerados. El día sábado, escuchen, en la mañana yo di mi palabra de maestro. El día sábado, de 7 a 8 de la mañana, estoy adicionando. No voy a hacer contenido. Voy a desarrollar el examen de ascenso 2021 hasta cuando dure toda la resolución. No sé, será dos, tres semanas. Y luego, los siguientes sábados, voy a desarrollar el examen de primaria 2021, el que se filtró. ¿Ya? Y ahí vamos a contar, vamos a decirle a maestra Miriam, cuál es el área que tiene más preguntas. Porque solamente son cuatro áreas. ¿Ya? Ah, ya. ¿Crees que de ciencia vino más? Ya. Muy bien, maestra. A mí no me gusta especular. A mí siempre me gusta trabajar con fuente. Si vamos a ver, me dicen que vienen más preguntas, más preguntas de ciencia, ambiente y lo demás, pues vamos a hablar con las fuentes y tendríamos que revisar este PDF. Este PDF lo mandé al grupo en la mañana. ¿Ya? Ahí está. Los, ajá, eso sí, yo te, yo concuerdo con la maestra que escribió en el chat eso. Eh, Nery, eh, personal social. ¿Se dan cuenta por qué yo empecé con comunicación y con personal social? Porque son las áreas que más preguntas vienen. Bueno, maestra Miriam, te propongo un reto. Te voy a mandar este archivo de nuevo al WhatsApp, que es el examen filtrado de primaria, y vamos a contar entonces y vamos a ver quién tenía la razón. ¿Ya? Yo te digo que como he revisado todos los exámenes anteriores, las dos áreas, o por lo menos el área que viene más preguntas es comunicación. ¿Ya? Y ahí viene un poquito chocolateado con, chocolateado con, eh, conocimientos pedagógicos generales. Pero sí, yo me, me reafirmo en eso. ¿Ya? Me reafirmo en eso. Así que no me estén diciendo que de ciencia viene un montón. Eso sí yo te puedo decir que no, no es así. Me he revisado todos los exámenes. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí. En el frustrado hubo más de ciencia. ¡Uy! Me retan. Ya, listo. Revisen el WhatsApp y voy a volver a enviar. ¿Ya? ¿Ya? El examen de 2021, el anulado, el filtrado. Muy bien. Ahora sí, vamos a las casísticas. Ah, maestra Esmeralda, deshace la mano. Te respondo. Maestra Esmeralda. Sí, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Diga. Profesor, solo el sábado a las siete de la mañana voy a realizar el examen de la prueba. Es mi cariño, porque no está en los informes. No está en el contrato que hemos hecho en los informes. Eso surgió en la mañana. Es mi cariño. Ajá. Igual la clase va a ser grabada. Sábados a las siete. Ah, ya. Estas clases son de las clases por temas. Mi cariño, lo que yo he dado, más de lo que he ofrecido en los informes, siempre doy informes por WhatsApp, y soy yo el único que da informes, es agregado sábado de siete a ocho de la mañana. Y cuando falten dos semanas antes del examen de nombramiento, voy a agregar más tiempo, porque así trabajo yo. Y cuando falten dos semanas para el examen de ascenso, también voy a darle más clases a primaria, porque es mi grupo más numeroso. Ya. Los que han trabajado conmigo el año pasado saben que hasta contrato psicólogas para que den clases por Zoom o charlas por Zoom sobre ansiedad y estrés ante los exámenes. ¿Ya? Vean el YouTube. Vean el YouTube. Ahí están mis cariños. Ahí están las psicólogas. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar. Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes de cuarto grado, en equipos, exploran diversos materiales para conocer sus características. En este contexto, un equipo de estudiantes ha formado dos esferas de plastilina. Mira, ha formado dos esferas de plastilina. Pelotitas de plastilina. Una de mayor masa que la otra. Ah, mira, lo que está cambiando es la masa. Mira la masa. Para indagar sobre cuál de las esferas llegará primero al piso. Ah, son dos esferas de plastilina y su masa es distinta. A continuación se presenta el diálogo que se suscitó entre los estudiantes. Micaela dice, mi pelotita llegará primero al piso porque pesa más. No, mi pelotita pesa menos, por eso llegará primero al piso. Mira, están pensando en qué pelotita llegará primero. Irma dice, a ver, probemos. Uno, dos, tres. Sandro y Micaela prueban cuál de las pelotitas llega primero al piso. La pelotita de Micaela llegó primero. ¿Vieron? No vale, dice Sandro. Lo que pasa es que ella no la soltó como yo. La tiró con un poco más de fuerza. Wow. No está de acuerdo con el plan de indagación. Vamos a ver, ¿cuál de las siguientes preguntas promueve que los estudiantes manejen adecuadamente las variables de su indagación? A ver, vamos al chat. Recuerden que el chat está configurado de tal manera que, de tal manera que, solamente yo puedo verlo y no los otros colegas. Así que no van a interrumpirles o no van a afectarles. ¿Ya? Vamos maestros, vamos por el chat. ¿Ya? Gracias. 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 Y acá solamente se basa en quién? En el observador. Así que la A se va. Ahora sí, vamos a activar de nuevo el audio. La B, ¿se o se queda? ¿Qué me dicen? Se queda. Se queda. Se queda. Se queda. Las condiciones. Esa de las condiciones. Y que las condiciones sean... Iguales. Iguales. Está buena la B. Ahora vamos viendo la alternativa C. La C, ¿se o se queda? ¿Qué me dicen? Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Solamente te vas a tener los observadores. ¿Cuántos integrantes del equipo solamente deben observar? Dice, para estar seguros de cuál de las pelotitas llega primero al piso. Se basa en los observadores, pero no en el manejo adecuado de las variables. En este caso, si las condiciones que queremos es que sean iguales, ¿a qué tipo de variable más asemeja? Porque las condiciones sean iguales. Control. Control. Muy bien. ¿La respuesta cuál es? ¿La alternativa? Sí, va. Sí, va. Sí, muy bien. Muy bien. A ver, vamos a ver acá. Siguiente pregunta. En otro momento de la sesión, los estudiantes vuelven a realizar la experiencia. Sin embargo, comentan que, como las pelotitas caen muy rápido, no están seguros aún de cuál de ellas llega primero al piso. La docente les pregunta, ¿qué modificación podrían realizar en su propuesta para observar mejor el momento en el que las pelotitas llegan al piso? Los estudiantes plantean lo siguiente. Irma dice, ¿podemos subirnos a una mesa y desde ahí soltamos las pelotitas? Micaela dice, mejor dejamos caer las pelotitas sobre harina y vemos cuál de ellas deja una huella primero. Sandro dice, mejor usamos una pelotita de plastilina y otra de goma. ¿Qué propuestas son pertinentes para que los estudiantes observen mejor el momento en el que las pelotitas llegan al piso? Jueguen con Irma, Micaela y Sandro y jueguen con las alternativas, ¿ah? Vamos a jugar. A ver... Gracias. Gracias. Vamos, un minutito más, 30 segundos más. Vamos, jueguen con Micaela, Sandro e Irma. Hay uno que ya es imposible de salvar y con eso también las alternativas son fáciles de descartar, maestros. Es así. A su maestro, maestro Carlos, te hiciste una, ya me spoileaste el final de la película. Muy bien, vamos, Irma, ¿se va o se queda Irma? Se queda, se queda. Vamos a mantenerla, vamos a mantenerla. De repente no les convence, ¿no? Dice que van a estar encima de la mesa, van a subirse a la mesa y de ahí van a soltar las pelotitas. Pero por lo menos es una forma de observación, porque lo que se quiere hacer es que... ¿Qué modificación podrían realizar en su propuesta para observar mejor el momento en que las pelotitas llegan al piso? Irma, lo mantenemos. Vamos, Micaela, ¿se va o se queda? Se queda. Se queda. Se queda con la huella. Que deje huella que no, que no. Muy bien. Y Sandro, ¿se va o se queda? Se va. Solamente dice, mejor usamos una pelotita de plastilina y otra de goma. ¿Y qué tiene que ver eso con la propuesta de observar mejor? Por favor, Sandro se va. Alguien en el chat, el maestro Carlos, Carlos García, me dijo, Sandro no es así de frente, me lo dijo. Y entonces dime, si no es Sandro, la A, ¿se o se queda? Se va. Se va. Y todos estamos seguros de que no es Sandro. Dime, la C, ¿se o se queda? Se va. A eso me refiero con jugar, maestro. Las técnicas de jugar, las técnicas de descartar con lo que estamos seguros, nos permite ganar tiempo y nos da seguridad. Y solamente lo sabemos las personas que hemos dado bastantes exámenes, tanto de nombramiento y de ascenso, ¿ya? Muy bien. Entonces dime, ¿cuál es la respuesta correcta? La B. La B. La B. Imposible que sea Sandro, ¿se o no? ¿Sabes? Te voy a dar una reflexión. En el 2015 di mi examen, primer puesto a nivel nacional. En el examen de 2018, ascenso, segunda escala. En el examen de 2021, el año pasado, tercera escala. Ahora voy a dar en enero mi examen de especialista. Y te digo, no pienses mucho la pregunta. Si tú ya estás seguro de que no es Sandro, y tenemos que eliminar a Sandro porque no apunta a observar mejor, no lo pienses mucho. La respuesta es la alternativa. Ahora, ¿sí o no? Pero hay maestros que les gusta encontrar errores en las casísticas, ¿no? Ay, pero esta casística me parece mal planteada. Ay, pero no me parece que está encima de la mesa, encima de la mesa. ¿Con qué ángulo va a observarlo? Pero, ya, corrigen tú la casística, pero después, ya, después, en pleno examen tienes que ganar tiempo, ¿ah? Porque si no, la inseguridad te va a comer y el tiempo te va a faltar, ¿ya? Muy bien. Ahora mira, luego de atender las limitaciones que identificaron en su indagación y volver a realizar la experiencia, los estudiantes elaboran la siguiente conclusión. Bueno, descubrimos que las pelotitas de plastilina llegaron al mismo tiempo. ¡Oh! O sea que dice que las pelotitas de plastilina llegaron al piso al mismo tiempo. Para mí que eso es un error. ¿Sabes por qué es un error? Porque, en la parte inicial de la situación, ¿qué nos dice? En la parte inicial, que una tiene más masa que la otra. Y si las dos tienen masa distinta, pues creo que esto sería un error. La docente busca retroalimentar a los estudiantes con respecto al error evidenciado en la elaboración de su conclusión. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para ello? Ah, por el distinto tamaño, ¿sí o no? Ah, puede ser. Vamos ahora sí, con la A, B y C. Vamos. Se activa el chat. Gracias. 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 Vamos, maestros. No se cohiban. Escriban en el chat. Es mejor equivocarnos acá que en el examen. Aparte, vamos a retroalimentar. No hay ningún problema. Vamos. Vamos. Yo veo que la mayoría está entre dos alternativas, nada más. Hay una que ni siquiera la mencionan como respuesta. Ya. Ya. Voy a cambiar mi estrategia, ¿ya? Voy a mencionar primero la alternativa que nadie mencionó. ¡La C! ¡Se va, se queda la C! ¡Se va, se va, se va, se va! Nadie diciendo la C. Nadie la diciendo. Con razón en sus respuestas en el chat, nadie marcó la C. ¿Por qué? Dice que van a realizar nuevamente la experiencia. Bueno, así lo plantea mediante una pregunta. Y dice que tienen que repetir el experimento. Dime. ¿Y con eso van a retroalimentar el error de los estudiantes? No. Ya. Ahora, vamos viendo las palabras clave. Las palabras clave de nuestro plan de indagación, las palabras clave, es decir, las palabras que tienen que estar dentro de la respuesta son, ¿con qué estamos experimentando? Con pelotitas y plastilina. Ya. Ahora mira, te voy a preguntar. La A. ¿Se va, se queda? Se va. Se va. Se va. Porque solamente quiere que se cumpla para todos los objetos que se dejen caer. Y se desvía del plan de indagación. ¿Por qué? Porque busca otros objetos con los que puede experimentar. Pero teníamos que mantener, ¿qué cosa? Teníamos que centrarnos en las pelotitas. Pelotitas. Las pelotitas de plastilina. Y la pregunta, mira, ¿en qué se diferencian las pelotitas? Y por ahí algún maestro me dijo, en el chat, algún maestro me dijo, el tamaño. Ah, muy bien. ¿Qué dice el maestro César Pauta? La ve, están los luces de la diferencia que existe entre las masas que obviaron los alumnos. Muy bien. ¿Ve? Se han dado cuenta. Y también nos ayudó la palabra clave, las diferencias de las pelotitas. ¿Y cuál era la diferencia? El tamaño. La masa. Acá dice, una tiene mayor masa que la otra. Por eso, en mi truco de casística, ¿qué te digo? En algunos casos, cuando usted se duda, por más que dure cuatro o cinco preguntas, ¿a dónde tienes que volver? Para darle un vistazo rápido. A la situación. A esos de primaria. Ustedes son mi grupo más numeroso. Somos como 450. Yo aprovecho en decirte algo. No resuelvas esos bancos de preguntas falsos, que no son de preguntas de exámenes anteriores. He visto en grupo a Mauta, Edunet, Educarre, Docentes Libertad, un montón de páginas que dicen, descarga mil casuísticas acá, haciendo clic. Ya, haciendo clic le das dinero, porque monetizan con los clic. Pero, qué bueno fuese que les va a ayudar. Una pregunta real de casuística, no son cortas, no tratan de mucha teoría. Son así, mira, una situación que abarca hasta cuatro o cinco preguntas, ¿ya? Y el truco en que está, en que de vez en cuando, cuando tengas duda, regreses a la situación. Porque ya resaltaste tus palabras claras. Oye, sí, entonces, ¿cuál es la respuesta? La B. La B. Algunos marcaron la A. Uy, se fueron, se les dieron por los objetos, ¿no? Y nadie marcó la C. La C era el distractor menor, y la alternativa A era el distractor mayor. Vamos con nuestro plato fuerte. ¿Cuál es la variable independiente? Vamos a ver si funcionan sus trucos, o si funcionan los míos. El mío dice que se escoge, se puede cambiar. El dependiente es el que se mide, se contrasta. Y el de control es lo mismo, las similitudes. Vamos a ver quién gana, ¿ya? ¿Tu truco o el mío? Vamos a ver. Al chat. No, 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 no. No, 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 no La A, ¿se va o se queda? ¿Qué me dicen? Se va. Se va. Oigan, si nosotros lanzamos las pelotitas, esos tiempos van a variar. Oigan, nosotros tenemos que contrastar y medir ese tiempo. La alternativa A, ¿qué tipo de variable es? Dependiente. La D pendiente, la D pendiente. Es lo que tú vas a contrastar, lo que tú vas a... Medir. Y ya está. Ahora, la B, ¿se va o se queda? Se va, se va. Se va, porque para que el plan de instalación sea objetivo, la altura tiene que ser la misma. Y si sabemos que es la misma, ¿qué variable es? Control. Control. Se va a la B. Se va a la B. Y al final, ¿qué es lo que nosotros hemos escogido? Lo que nosotros hemos manipulado. La masa de las pelotitas. Y esa es la variable independiente. Ahora, acá, si quieres, para comprobar, utiliza tu causa-efecto. Utiliza tu causa-efecto. La causa es la masa de las pelotitas. Su efecto es el tiempo que demoran o que toman en llegar al piso. Ya, ¿ves? Pero yo, cada uno, diferentes caminos llevan a Roma. ¿La respuesta cuál es? La C. Muy bien. Vamos con otro ejemplo y con variable, con variable incluida. Vamos a ver. Dos estudiantes de sexto grado dialogan sobre la posibilidad de teñir flores. A continuación, se presenta una parte de dicho diálogo. Marta, ¿sabes que algunos comerciantes cambian el color de los pétalos de las flores colocando sus tallos en agua coloreada? Yo quisiera teñir flores con los colores que me gustan, pero he visto que a veces demoran hasta un día en teñirse. ¡Qué interesante! Y si ponemos en un recipiente con agua coloreada, flores blancas de tallo grueso y otras de tallo delgado. Uy, a ver, vamos a ver. Maestros, si estos son diferentes y los podemos escoger, ¿qué variable sería? Independiente. 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 Este segmentito que he resaltado me huele a variable independiente. Y dice, luego, durante una hora, observamos cuál de las flores se colorea más. ¿Cuál va a ser la variable independiente? En lo que hemos leído. Se colorea más. Se colorea más. Es lo que vamos a medir, lo que nosotros vamos a contrastar. Uy, creo que ya te conté el final de la película. Ya, vamos a hacer, vamos a apagar el audio. Vamos a apagar el audio y ahora vamos al chat. En la propuesta e indagación de Marta, ¿cuál es la variable? Independiente. Aunque creo que ya te conté el final de la película, ¿no? Vamos, vamos. Sí, ya te conté el final de la película. Bueno, vamos, pero igual vamos a reflexionar, ¿no? Sí, ya te conté el final de la película. Uy, comenzaron a fallar Uy, a ver La A, se o se queda, ¿qué me dicen? Se queda Se queda Muy bien, se queda, ya está Ahora vamos a ver La B, ¿se o se queda? Se va Dime, la cantidad de agua coloreada, ¿va a ser la misma o no? Sí, tiene que ser la misma Profesor, no dice Pero vamos a ver que en el recipiente No tenemos ahí la información que los recipientes son distintos La B se va porque más parece variable Control Porque es lo mismo Las similitudes Y el tiempo, dice que va a ser durante una hora ¿Qué variable es? Control El control Y ¿Se acuerdan que acá decía que se colorea más? ¿Con qué otra palabra está en alternativa? Intensidad Intensidad de coloración ¿Cuál es la respuesta entonces? Ah Ah Ah, te he dado cuenta Ya Ahora sí Algo Porque esta pregunta sale fácil No voy a mutiar acá ¿Qué proceso de la nutrición de las plantas está involucrado directamente en la indagación que propone Marta? ¿Será transpiración? No 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 Ojo que estamos viendo cómo los colorantes van a distribuirse en la planta ¿Será la vez de fotosíntesis? ¿Será la vez? No No ¿La respuesta cuál es? La de la flor Sí Porque pasa de la raíz hasta Ah, va a llevar de la raíz Muy bien Baja del tallo a la flor El tallo a la flor Muy bien Vamos a ver otro ejemplito más de plan de indagación Todo es comprensión lectora nomás Todo es comprensión lectora Muy bien Durante el desarrollo de una sesión de aprendizaje sobre cómo se propaga el sonido Un docente ha planteado trabajar con los estudiantes en parejas la siguiente experiencia El teléfono casero Conseguir dos vasos de cartón iguales Una aguja y tres metros de pavilo Utilizar la aguja para hacer un agujero al fondo de cada vaso de cartón Ah, dos vasos de cartón iguales Ya, voy a subrayarlos Tres metros de pavilo Utilizar la aguja para hacer un agujero al fondo de cada vaso de cartón Pasar una de las puntas del pavilo a través del agujero del primer vaso Luego pasar la otra punta a través del agujero del segundo vaso como se muestra en la figura Luego hacer un nudo en ambos extremos del pavilo Finalmente utilizar el teléfono casero construido Durante la experiencia una pareja de estudiantes propone lo siguiente Profesor, nosotros queremos elaborar teléfonos caseros Pero utilizaremos latas de leche en lugar de vasos de cartón Para probar si se escucha mejor En la propuesta de los estudiantes ¿Qué tipo de variable corresponde el material de los vasos? ¡Vamos! ¡Le doy un minuto! ¡Vamos al chat! ¡Vamos! 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 ¡ Muy bien, vamos ¿Aquí el audio? Ya, a ver ¿La, señor, se queda? Se queda Se queda Se queda Como que huele algo que se escoge ¿La ves, señor, se queda? Se queda Material de los vasos No los vamos a medir Muy bien Dependiente Se va Ahora, ¿La, señor, se queda? Se va Se va Es que si hablamos de los materiales El tipo de material Ahí vemos ¿Qué variable? Independiente Lo escogemos Nosotros lo vamos a escoger O latas de leche O bajo de cartón Bien, ¿ah? Lo podemos cambiar Claro, lo puedes cambiar ¿Ves? El truco funciona Bien, bien Eso me gusta Otra pareja de estudiantes Propone lo siguiente Creemos Que se escucharía mejor Nuestra voz Si es que estiramos bien Los tres metros de pavilo Por ello Queremos comprobarlo Usando primero El pavilo tenso Y luego el pavilo suelto En la propuesta De los estudiantes ¿Cuál es la variable Dependiente? Uy, 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 ya Y si te fijas En la pregunta anterior Ya te ayudea ¿Qué? ¿Te ajustes de Christiansen? No? 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 Gracias. La A, ¿se o se queda? ¿Qué me dicen? Se queda. Se queda, ya han visto algo ahí, han visto algo, muy bien. La B, ¿se o se queda? Sí, bueno. Oigan, si son tres metros de pabilo igualito, ¿qué variable sería? Control. Ah, te vas, te vas, te vas, te vas. Chao. ¿El que el pabilo esté o no esté tenso? Independiente. 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 Ah, ya, porque va a influir, va a influir, pero no es nuestra respuesta. ¿Cuál es la respuesta entonces? La A. Ah, ¿y sabes dónde estaba? En la parte anterior, en el 84 decía, si se escucha, mejor. En otras palabras o en palabras técnicas, la calidad del sonido. Ah, te hago cuenta que tiene su ventaja resolver solamente puras preguntas de exámenes anteriores, pero organizados por temáticas, ¿sí o no? Ah, ¿ves? Muy bien, y acá terminamos porque en el turno mañana nos quedamos acá. Vamos a mutear y luego vamos a retroalimentar para concluir. Los estudiantes de cuarto grado se encuentran indagando en equipo sobre el crecimiento de las plantas. En este contexto, un primer equipo de estudiantes realizó la siguiente indagación. Sembraron dos variedades de semillas de frejol. ¡Uy! Variedades de semillas de frejol. Uy, voy a encender el audio, porque esto sí me huele a un truquito. Dime, si son variedades de semillas de frejol, canario negro, ¿qué variable será? Independiente, 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 independiente. Ah, independiente, ya está, ya veía. Leen un caso y lo identifican rápidamente. Dos recipientes iguales. Utilizando la misma cantidad y tipo de tierra. Colocaron ambos recipientes en una ventana donde pudieran recibir suficiente luz. Regaron cada recipiente con la misma cantidad de agua dos veces por semana los mismos días. Registraron la altura alcanzada por las plantas cada siete días. ¿Cuál es la variable? Independiente. Vamos, maestros, vamos al chat. Uy, creo que ya les dije. Pero vamos a analizar el caso igual, vamos a analizar el caso. ¿Cuál es la variable? La A, se o se queda, ¿qué me dicen? Se va, se va, se va, se va. Ahora vamos viendo, la altura alcanzada por las plantas es lo que vamos a registrar, lo que vamos a medir. ¿Qué variable es la A? Independiente. Es pendiente, muy bien. ¿La B, se o se queda? Se queda, se queda. Se queda. ¿Y la cantidad de agua? ¿Qué será? Se va, se va, se va, la misma cantidad de agua. Es variable control y por lo tanto, se va. ¿Fue la respuesta entonces? La B. La B. La B. Se han dado cuenta que ahora sí pueden diferenciar más rápidamente, incluso hasta las alternativas pueden decir, hace control, hace dependiente. Ah, esta es independiente. Es porque ya encontraron el truco y porque han agarrado práctica, ¿ya? Porque han agarrado práctica. Maestro, debe darnos un tiempito para pensar. Sí, no hay tiempo. Ah, de repente en este último no, ¿no? Ah, ya. En este último no, tal vez, ya. Sí, sí, sí. Pero en los anteriores se ha dado tiempo, ¿ah? Les he dado como un minuto y medio todavía. Hasta me ponía a tipear al costado. ¿Sí o no? Ah, la maestra está pensando en la tablita. Esta tablita, ¿no? Sí. Yo les aconsejo que con esa tablita lo puedan hacer. Maestro Persi, le escucho antes de terminar ya. Buenas noches, maestro. Disculpe, ¿cuándo terminaremos con el resto de preguntas? Ah, ya, su preocupación, ¿no? Ya. Vamos a ampliar en dos semanas más a una hora y media de clase. En la mañana va a ser de cinco en la mañana a seis. Ah, casi como dijo en la mañana. Sí. Eh, y en la noche de ocho y media a diez. Y cuando yo vea cómo vamos, incluso puedo ampliarlo más. ¿Verdad? Yo soy así. Incluso en la noche. Me he agradecido, maestro. Claro, en la noche podemos empezar siete y media. O sea, ya vemos la estrategia. Conforme pase menos, falte menos tiempo, ustedes van a organizarse mejor y van a dar más tiempo. Y yo también. Así que no te preocupes, maestro. Mi compromiso está que de ahora en adelante, comunicación, personal social, ciencia y ambiente y matemática, de nuevo lo hago. Yo me ordeno y ya tengo la experiencia de hace dos años. ¿Ya? No se preocupe. Muy bien, maestro. Nos vemos, nos vemos. Chau, chau. Cuídense. Hasta mañana. Nos vemos, nos vemos. Chau.